rocío flores hecha de menos a olga moreno si amigos tal como se vio hoy en el programa de ana rosa verdad de hoy 21 5 del 2021 rocio flores se emocionó porque estuvieron viendo vídeos de olga moreno en la isla y estaban debatiendo típico joaquín prath que a veces es un poco veleta va para allí para aquí un día le echa tierra algo otro día no pero estaba pendiente de echarle tierra pero bueno ella no se dejó rocío flores entonces estuvieron viendo unos vídeos y claro vio como olga se rompió no diciendo cosas bonitas sobre ella y claro se dio cuenta de que en la isla tienes demasiado tiempo para pensar en todo y eso fue lo que rocío flores les quiso decir a ellos ahí en plató a sus compañeros tanto ana rosa como joaquín prath y los demás que estaban este les dijo claramente y dice pero no lo voy a juzgar ni a criticar dice rocío flores ya hay personas para hacer eso sobre las continuas palabras de su familia o sea porque se estuvo criticando de que olga moreno hablará de su familia vamos a ver y de quién va a hablar si su núcleo familiar es rocío flores david flores antonio de flores y su madre y su padre lo que sea pues ese será el vínculo que tiene no y si está tomando en cuenta que está acostumbrada a estar ellos como unas piñas no pegados todos y ahora de tener un mes dos meses fuera el tiempo que lleve normal que le dé un bajón y quiere estar con la gente que ve siempre eso no es tan difícil de entender no entiendo cómo la gente puede criticar eso si uno se va de viaje cinco días a madrid o cinco días asturias y ya echas de menos a tu familia imagínate irte una isla no seamos tampoco por el hecho de que apoyemos a rocío carrasco o los que apoyen porque yo no apoyo al cien por ciento esta señora los que apoyan a rocío carrasco al cien por ciento por el hecho de que la apoyéis no quiere decir que no puedan entender de que si olga moreno está siempre con esa gente con sus hijos o sus hijastros es normal que si se va de viaje un montón de días o meses los eche de menos no o los echen falta lo que les digo no uno se va de viaje dos días para para otra ciudad de españa y ya estamos con con morriña no con ganas de ver a nuestra familia entonces quedará para estar en el otro continente en honduras a nueve mil kilómetros más o menos que hay nueve horas de viaje o días de un avión cuidado en telita marinera con eso así que vamos a jugar con cabeza juzgar con cabeza entonces entiendo que lo que se vende fuera es que holga va a hablar de su familia dice rocío flores lo cual es muy lícito por lo que ya les vengo diciendo no que hable de su gente de lo que tiene entonces claro justo a la cámara antes de acabar el programa mientras andan rosa daba paso a son son de joven o nega rocío flores entero en pleno directo de que su hermano david ya había declarado ante el juez en el caso contra su madre hoy es 21 y hoy tocaba a david flores declarar justo la cabeza el programa se enteró ya de eso cuando estaban dando paso ya al siguiente programa al de son soles o nega qué pasa que ya no va a criticar a su madre a su madrastra mejor dicho no va a criticarla y confiesa que estaría mejor si olga estuviese aquí es otra cosa que dijo también hoy dijo que echaba mucho en falta un abrazo de olga moreno porque olga moreno también echa en falta un abrazo de rocío flores y también habla en cuanto al tema de que ha estado más pendiente del niño de david flores que de ella en el aspecto de abrazar y tal no y es normal pero pero que siempre ha estado corrigiendo la criándola es lo que dio a entender rocío flores se queda sin palabras incluso se empieza a emocionar cuando ve esa es a ese vídeo de olga moreno llorando por ella no vaya a preguntar luego toma aire y responde y dice es cierto es un pilar fundamental en mi vida el hecho de todo lo que está pasando y yo no esté un abrazo pues me haría mucha falta de ella ya saldrán los carraquitos a decir que que porque quiere un abrazo olga moreno y no de rocío carasco es obvia la respuesta es la que ha estado con ella bueno amigos los dejo hasta aquí ya le mantendré informado sobre lo que si sale algo sobre el tema de la declaración de david flores hoy ante el juzgado y ya le esté mantendré informado de ese tema por ahora bueno rocío flores echan en falta a su madrastra y necesito un abrazo de ella un beso para todos amigos cuídense y sigan estando allí conmigo que me encanta un besazo para todos chao e 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